Hola, hoy día he venido de flor, así, yo me mimetizo, puedo ser mariposa, puedo ser flor, ¿sí? Puedo ser muchas cosas. Y siempre traigo a mi asistenta, mi varita mágica, es mi asistenta, me acompaña, porque va a ser magia y ahora vamos a hacer magia de verdad, ¿sí? Y durante los 20 años de mi voluntariado en el Hospital de Neoplásticas, en el voluntariado de Alinén, estuve en el programa Manos de Amor. Este programa tiene un lema, la manualidad es una excusa. ¿Es una excusa para qué? Para aprender a vivir bien, no aprender a vivir así, normal, no, bien. Y hoy vamos a hacer magia, pero magia, miren, vamos a hacer magia. Antes, quiero mostrarles un testimonio de una paciente que es parte del programa Manos de Amor. Así que a trabajar, jovencita. ¡Pling! Hola, soy Ana Vélez Moro, paciente oncológica. Venir y encontrar el programa Manos de Amor, Después de todo el impacto de saber que uno tiene cáncer, es realmente una tranquilidad, una emoción, una energía muy, muy positiva, porque las personas que participan en esto son tan amorosas, tan cariñosas, nos orientan de tal manera que nosotros podemos sobrellevar esta situación. Las chicas tenemos la oportunidad de conversar, de compartir, de contar nuestras historias y poder salir adelante con eso. Realmente doy gracias a este programa porque cambió mucho mi vida, cambió mucho el hecho de tener que venir al hospital y realmente nos hace fortalecer y poder salir adelante de todo este problema. Muchas gracias y mucho cariño para todos. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Vamos a hacer una caja mágica. Esta cajita parece vacía. Vamos a ver dónde está la magia. Les voy a enseñar a hacer la flor. ¿Y qué necesitamos para eso? Necesitamos muy pocas cosas. Un cuadrado de 4x4 de paño lenci o polar, tres cuadraditos y tres hojitas que tiene de largo 6 centímetros. Nada más. Tijeras, hilo, un papel, la regla y por supuesto, la varita mágica. ¿Cómo empezamos? Con el cuadrado. Miren lo que voy a hacer. Le voy a sacar un poquito así a cada lado. Así, en los cuatro lados, como tengo aquí. Mis tres cuadrados van a estar así. Y luego también a la hoja le vamos a sacar así, 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 a todo alrededor. Yo aquí ya tengo preparadas las hojas. Entonces, voy a terminar esta. Entonces, tenemos tres hojitas y... Ahí están las tres hojitas y tenemos también de estas tres. Voy a terminar aquí esta. Ahí está. Tengo tres y tres hojas. ¿Qué hago ahora? No, voy a doblar, no por la mitad así, sino así. Y luego otra vez así. ¿Y qué hago? Le voy a dar una puntada acá. Y así voy a hacer con las tres. Pero yo tengo un paso más adelantado. Y entonces acá ya junté las tres, los tres cuadrados y los voy a coser los tres juntos acá. Bien apretaditos. Sujeto los tres. Así. Y me va a quedar mi flor así. ¿Ok? Luego, que tengo mi florcita, voy a conseguir este envase que es reciclado. Y voy a pegar aquí, uno, dos, tres y mi flor encima. Y va a quedar así las dos. Pero señorita, ¿dónde está la magia? Que me devuelvan mi entrada. ¿Dónde está la magia? Aquí está la magia. Vamos a cerrar los ojos. Y vamos a recordar y a volver a vivir el momento más feliz en nuestra vida. Y vamos a sentirlo. Ese momento más feliz de amor que tendríamos en la vida. Ese amor sale de acá y llena todo mi cuerpo. Todo mi cuerpo sale de acá. Luego abro los ojos abro mi cajita y ese amor que yo sentí no solo está acá está en todo mi cuerpo está en mis manos está en mis piernas está en mi espalda porque es una energía. El amor se cree que es un sentimiento. es una energía y la energía no se acaba jamás. Entonces yo voy a sacar ese amor y lo voy a poner en esta cajita. Todo todo mi amor todo mi amor lo voy a tapar y voy a agarrar el papel y voy a escribir esta cajita no está vacía está llena de amor cuando te sientas sola triste cansada de luchar abre la caja no necesitas a nadie saca el amor que guardaste aquí un pedacito y póntelo en tu corazón y vas a créeme por favor ese momento va a cambiar porque te vas a sentir bien que tú te amas que no importa que estés sola tú te amas y esa es la magia ve así que no le voy a devolver la entrada ya esa es la magia me voy a despedir de ustedes hasta otro video van a venir otras voluntarias también a hacer videos porque saben que nosotros las queremos las voluntarias las queremos y cuando nos necesiten aquí estamos te vamos a dar la mano búscanos y amémonos chao Gracias por ver el video